La llanura en la que se encuentra Barranca Bermeja es abrazada por colores vibrantes como el amarillo profundo del sol que contrasta con el azul vibrante que acompaña las tardes de los barranqueños. Se recrea con ello una imagen primaveral en los espectadores y a ello se suma su flora que le da el complemento ideal para generar una fusión con los colores sotrinares que ofrecen los árboles guayacanes. A través de la naturaleza podemos hacer grandes cambios y Barranca Bermeja sería muy hermosa viéndola con todos los árboles guayacanes amarillos y rosados sembrados por todas partes. Imaginémonos nuestra ciudad, cómo sería ese embellecimiento paisajístico y ha sido muy fácil. Este es un ejemplo que nos dan los hijos de los trabajadores de aguas de Barranca Bermeja que en una actividad de una pedagogía ambiental en un día sembraron árboles y entre eso sembraron este hermoso guayacán que hoy es un motivo de orgullo y embellecimiento para toda la empresa. Estos sabios gigantes que la naturaleza nos regala suelen florecer en los meses de diciembre y enero dejando a su sombra una alfombra colorida que cubre las calles y senderos de donde se ubican. Se origina así un paisaje salido de cuento que da magia y embellece todo a su alrededor. Es el otoño barranqueño.